Música Hola comunidad Chamigo Team, que estamos por empezar un nuevo día de pesca de pejerrey en el Paraná Aguazú. Un día bastante ventoso y frío, así que bueno, a la tarde vamos a andar con novedades de cómo está la pesca en la zona. Música Nos embarcamos bien, centranos, 7 de la mañana en Marinas del Guazú, que está ubicada bajo el complejo ferroviario Brasar de Brazos Largos, sobre el Paraná Aguazú. Un día frío y ventoso del sur. Y arrancamos la pesca en la boca del Bravo y el Guazú. Hacíamos pasaditas cortas, el pique estaba más sobre la costa, del lado del Terriano. Picaba en las líneas, en la bajada de los anzuelos, en no más de 15 centímetros y todo como jarrita viva. Y bueno, eso fue más o menos un resumen, sacamos, no me acuerdo, 35 pescados, una cosa así. Todo pejerrey muy bueno, de 35 para arriba, o sea, 35 centímetros para arriba, muy buen pescado todo. Música Música Muchas gracias comunidad Chamibatín, mi nombre es Nicolás Gentileza, los invito a seguirme en las redes sociales como Nicolás Gentileza. Y los invito y los espero a compartir una jornada de pesca en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos. Música Música